Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Telesur? Bienvenidos a Somos, el programa La Ventana Cultural que visibiliza las manifestaciones, la identidad y el patrimonio de nuestros pueblos de América y el mundo. Soy María Antonieta Peña, en nombre de todo el equipo técnico y de producción les damos la más cordial bienvenida y los abrazamos para acompañarlos a ver lo que hemos preparado para ustedes en esta edición de Somos de Hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. En Moscú, más de 700 personas se reunieron para la inauguración del 12º Festival de Cine Brasileño. En Venezuela, el grupo artístico Shir Sen presenta el espectáculo Nuevos Cantos de la Época para conmemorar los 70 años de la Fundación de la República Popular China. Además, tendremos como invitados al Grupo Madera para hablarnos de los distintos aportes que han brindado al desarrollo cultural de Venezuela. Esto y mucho más hoy en Somos. Es parte de lo que estaremos revisando en esta edición de Somos del Día de Hoy, llenos de noticias, de cultura. Así los invitamos a leer y a también interactuar en nuestras redes sociales, arroba Somos Telesur en Instagram y Twitter, arroba María P. Telesur. Por allí nos encontramos. Una breve pausa y venimos para contarles más acerca de la jornada cultural de hoy en Somos. Iniciamos así nuestro recorrido cultural en Somos. Lo hacemos en Moscú. Más de 700 personas se reunieron para la inauguración del 12º Festival de Cine Brasileño, que se ha convertido en un clásico cultural de la capital rusa. El evento cinematográfico brasileño se llevará a cabo en Moscú hasta el próximo 22 de septiembre. En San Petersburgo, que también acogerá este festival. Y en la capital del norte se celebra algunos días más tarde, desde el 25 al 29 de este mes. En la fama de encuentro es considerado la cita más importante del séptimo arte brasileño en el exterior. A lo largo de los 12 años de historia de este festival, más de 150 producciones del país suramericano han sido exhibidas en la gran pantalla moscovita. El público ruso tendrá la oportunidad de visionar ocho películas producidas en Brasil durante el último año, en el que destacan La Voz del Silencio, Qué cruel es vivir así, todas las canciones de amor, entre otros largometrajes que también se estarán proyectando en este festival de cine en Moscú. Ahora vamos a México, el Festival Mundial de Cine de Veracruz, diseñado como un espacio para las películas producidas en condiciones extremas, se realizará el próximo 26 hasta el 30 de noviembre. En el encuentro se presentará como novedad la realización de un concurso a nivel local para las personas de esta ciudad, la más antigua de México y que este año celebra su aniversario 500 de fundada. El festival destaca por la amplia participación de realizadores de todo el mundo, con largometrajes y cortometrajes de muy buen nivel, lo cual ha permitido movilizar a nuevos públicos del cine alternativo. El creador y director general de la cita, Fabrizio Prada Rojas, resaltó que esta actividad crea lazos entre realizadores, productores, guionistas y demás artistas del medio cinematográfico. La oportunidad de estrenar en esta plataforma sus producciones y además posicionar el puerto veracruzano como un destino turístico y cultural. Además, la sexta edición de este proyecto estará dedicada a Ricardo Bennett, cineasta y fotógrafo mexicano reconocido por un par de cintas y por su labor capacitando a niños indígenas. Así las cosas entonces en Veracruz. En México, ahora vamos a Guatemala. Podrán disfrutar en los cines del documental Serpiente Emplumada, una exploración realizada por el fotógrafo Ricky López por la vida del Quetzal. La cinta conecta a los espectadores con las interioridades del Templo de Vida de la Serpiente Emplumada a través de espectaculares imágenes y narración de experiencias de arqueólogos, historiadores, músicos y biólogos. Además, es un viaje por un mundo en el que se sigue estudiando y analizando la vida del Quetzal, un ave que con su simbolismo mitológico impactó al guatemalteco López desde hace una década y desde entonces se dedicó con su lente a seguirla por los bosques nubosos de Mesoamérica y Centroamérica, donde corre grave peligro. El destacado fotógrafo junto a sus tres hijos filmaron por primera vez al Quetzal en Guatemala y en México con el concepto de hacer un cortometraje, pero su estancia en el Parque Nacional Los Quetzales en Costa Rica le proporcionó otra mirada. El documental por su calidad estuvo en los festivales internacionales de cine Film 4 Climate de Guadalajara y Puerto Vallarta en el Festival Internacional de Cine de Nizza en Francia, también en el Festival Internacional de Cine de Madrid en España. De esta manera entonces Guatemala se alza con La Serpiente Emplumada, un lindo documental ecológico de este país. Vamos a Argentina, el pasado jueves comenzó el Festival Internacional de Poesía de Rosario que se desarrollará hasta el próximo 22 de septiembre en el Centro Cultural Parque de España. El evento más importante que se realiza en el país sudamericano y en el que los últimos 27 años han pasado más de 1.400 poetas provenientes de 60 países de todo el mundo, así como también muchas de las figuras más influyentes de la poesía de la segunda mitad del siglo XX y la primera del siglo XXI. El festival titulado bajo el lema Poesía Expansiva tiene como objetivo crear un espacio de difusión de la poesía, reconociendo los valores culturales de cada país, representando y profundizando aspectos de la identidad. En la cita se llevará a cabo lecturas de distintos poetas, charlas, conferencias, shows musicales, entre otras actividades más. Además el evento contará con invitados de Argentina, Alemania, Bolivia, Brasil, Chile, China y otros más que se congregan en el país sudamericano. Con esta información hacemos una breve pausa en Somos, pero no se vayan, venimos para contarles más del acontecer cultural de nuestra América y el mundo. Los esperamos. ¡Gracias! 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 Así empiezan las noticias en Venezuela, el cielo se llena de música con la partida de la cantante venezolana María Rivas, más conocida por interpretar su popular canción El Manduco, que escuchamos de fondo. Falleció este jueves a sus 59 años. María Rivas inició su carrera musical en 1983 en clubes nocturnos de Aruba y Venezuela, convirtiéndose en una gran intérprete de jazz. También era pintora y así se inspiraba para escribir sus canciones. Rivas dejó una adorada página en la historia de la música venezolana, con grandes éxitos como El Manduco, El Manduco, El Manduco, para la ropa, El Manduco, para la ropa, El Manduco, para la barba, El Motorizado, El Camacura, entre otros. Con distintos estilos musicales cautivó a millones de personas en distintos países como Estados Unidos, Alemania, Austria, Brasil, Colombia, Francia, Italia, los Países Bajos, Portugal, Suiza, Puerto Rico y República Dominicana. En 2018 fue nominada al Latin Grammy en la categoría Álbum Tropical Tradicional. Además, grabó 11 álbumes como solista y en cuatro idiomas italiano, español, inglés y portugués. Una vida dedicada a la creación y al arte de manera devota, respetuosa y amorosa. Su música, pintura y obra forma parte no solo de la cultura venezolana, sino universal y será recordada por las próximas generaciones. En el eterno de la noche, en el eterno de la noche, un mayor y un marrón, un complejo también, eso es lo mejor. Siempre recordada María Rivas. Y seguimos en Venezuela. Como parte de la celebración del aniversario 70 de la Fundación de la República Popular China, el grupo artístico Shenzhen de China llega a Caracas para presentar nuevos cantos de la época en el Teatro Municipal de la capital venezolana. Más de 30 artistas en escena regalan su magia a todos los venezolanos en un encuentro auspiciado por la Embajada de China en el país suramericano. Nuevos Cantos de la Época es un espectáculo internacional de danza, música y acrobacia que reúne distintos elementos de la cultura china. Un recorrido mágico por manifestaciones culturales de distintas épocas que llenan de color, música y movimiento el espíritu de sus espectadores. El puente cultural entre el gigante asiático y Latinoamérica es uno de los compromisos que honran la identidad de los pueblos. Estamos muy contentos de tener la visita de este conjunto artístico. Es bien acogido, sin embargo, al mismo tiempo creo que artistas venezolanos también acaban de realizar una visita a China. Y el sistema músico tiene gran fama en China por visitas importantes de las orquestas juveniles en varias ocasiones a China. La cultura supera las barreras del lenguaje. La música de China llenó el Teatro Municipal de Caracas con sus notas milenarias. Venezuela continúa sus esfuerzos en estrechar lazos culturales que unen a los países del mundo entero sin distingo de costumbres o idiomas. Venezuela continúa con sus notas milenarias. Y comenzamos a conocernos mucho mejor. Sobre la base del respeto nosotros podemos lograr prodigios. Así que esa estrecha relación que se ha dado en campos estratégicos entre China y Venezuela también tiene una expresión en el campo del diálogo cultural que es quizá el más importante de todos. Que es quizá el más estratégico de todos. Las manifestaciones populares venezolanas son apreciadas por Asia. El aprendizaje y el enriquecimiento cultural es necesario para el crecimiento de la esencia y la identidad. Para nosotros, para China, es muy importante establecer estas relaciones, estos intercambios permanentemente entre los dos países. Para que nos podamos conocernos más entre los dos pueblos y que se puede fortalecer más la amistad. El amor y el respeto por la propia cultura y construir un nexo con lo mejor de la identidad de otros pueblos es parte del sentido humano del crecimiento y la elevación desde la propia esencia. La magia es parte del arte, convertir las vicisitudes en hermosos y coloridos momentos nos recuerdan que las manifestaciones artísticas son la alquimia del alma, así como permite acercarnos a otras costumbres y romper el cerco conceptual de la distancia geográfica. La presentación que he hecho y todo el contacto que he tenido con la gente venezolana me cambió toda la impresión y el conocimiento que yo tenía sobre Venezuela ahora ha cambiado. Veo que es un país hermoso y con gente muy hermosa. Nuevos cantos de la época, el grupo artístico de Shenzhen deleita a Venezuela este viernes 20 y sábado 21 de septiembre en el Teatro Municipal de Caracas, acercando a dos hermosas y diversas culturas, China y Venezuela. China y Venezuela, dos culturas hermosas fuertes que se unen en un puente que rompe todos los esquemas, todas las barreras del lenguaje y de la, por supuesto, de la diferencia entre las culturas. Hacemos una pausa, pero estamos de vuelta para conversar con el grupo Madera, nuestros invitados del día de hoy, quienes van a estar contándonos acerca de su aporte cultural en toda la historia musical de Venezuela. No se vayan, ya volvemos. Estamos de regreso en Somos lo Prometido es Deuda. Hoy tenemos con nosotros al grupo Madera, un grupo referente de la cultura venezolana, un grupo que tiene muchos años de historia, fundado en el año 1977, hijos de quizá la parroquia más importante culturalmente hablando del país, San Agustín, en la parroquia San Agustín, que ha concentrado en toda su historia musical la rica diversidad cultural y musical de Venezuela. Un país que ha abierto sus brazos en toda la historia a diversas culturas del mundo. Justamente ha sido este empeño por mostrar estas culturas, por congregar lo mejor de ellos, lo que ha hecho del grupo Madera, digamos, una tarea y un eslabón importante en la cultura venezolana. La tragedia del Orinoco marcó un antes y un después en una historia que estaremos contándoles hoy acá brevemente. Una historia que se llamó así, la tragedia del Orinoco, que lamentablemente nos quitó a algunas de las personas que eran miembros del grupo Madera. Pero hoy vamos a estar conversando con el señor Noel Márquez y con Remigio Piñate, quienes están con nosotros acá en Somos. Bienvenido, contentos de tenerlos acá. Con tanta historia que contar del grupo Madera, bienvenidos a Somos. ¿Cómo están? Gracias, Antonieta. Gracias, Telesur. Gracias, audiencia, por permitirnos exponer breve y sucintamente un poco las experiencias de nuestra agrupación. Muchísima historia, brevemente comentándolo, señor Noel, mucha historia que contar con el grupo Madera. Muchos esfuerzos se han hecho para congregar toda la historia musical de Venezuela, de Latinoamérica, en su empeño por ser libre y en su propia identidad y patrimonio. El objetivo del grupo Madera hoy día sigue siendo cuál? Tenemos que remontarnos a sus inicios, necesariamente. El grupo Folclórico de Experimental Madera es la síntesis musical de la experiencia de vida acumulada por pobladores del barrio Marín de la Parroquia San Agustín, quienes producto de las migraciones Campo-Ciudad, específicamente de la zona de Barlovento, donde somos todos, llevaron pues a la gran ciudad sus tradiciones, sus manifestaciones ancestrales, unidas no solamente al espacio de la cultura, sino al espacio de lo social. Hubo una preocupación que todavía existe y permanece en el tema sociocultural, el tema de la identidad, el tema de la búsqueda de nuestras raíces, el tema de la afro-venezolanidad, como un valor de la Venezuela pluricultural y multiécnica. Ese es el grupo Madera en su esencia. Como usted bien lo acaba de señalar, el grupo Madera sufrió pues en el año de 1980, al 15 de agosto, para ser más específico, una situación de tragedia terrible que generó pues en una gran conmoción en todo el país e internacionalmente y todavía estamos nosotros pues planteando los temas vinculados a la justicia, a la reparación, vinculados al recuerdo eterno y a la continuidad del grupo Madera. Esos tres valores se han venido dando a lo largo de estos últimos 39 años, donde han surgido un conjunto de proyectos, de propuestas como el Grupo Maderita. Hoy quienes forman el Grupo Madera se han, desde su más temprana edad, fueron parte de una escuela que vivieron de esa formación de los compañeros fundadores, más de otras experiencias. Y podemos decir en este momento que la continuidad del Grupo Madera se ha dado en términos de, primero, del reconocimiento de los fundadores. Eso es importante señalarlo. Bueno, esa visión que se tuvo allí de un grupo consustanciado con su comunidad, de un trabajo de investigación permanente, de una calidad profesional y musical, bueno, demostrada pues en la práctica. Y entonces pues con esos parámetros, con esos contenidos, con esa narrativa, hoy el Grupo Madera sigue dando las batallas que le corresponden en una manera integral, en una manera bien convencidos de que el tema de la afrovenezolanidad y el tema de la pluriculturalidad está unido a lo afrodescendiente, está unido pues al sentimiento de justicia. Y en ese parámetro, en ese orden, está el Grupo Madera hoy como un referente nacional e internacional. El Grupo Madera ha hecho cerca de 45 giras internacionales en diversos escenarios del mundo, en Europa, en América Latina, en el Caribe, en Cuba, en fin, y en todos esos espacios, ha dejado pues un grano de arena, no solamente en lo musical, sino también en lo formativo. Tenemos el Centro de Formación Cultural del Grupo Madera, hemos desarrollado, incursionado en el plano de la producción musical, en el plano de la composición, en el plano de la reflexión y marco teórico, en las luchas por la paz, en las luchas por la prevención, que es un valor bien importante. Tenemos el proyecto La Ruta del Tambor, tenemos el proyecto de prevención en las comunidades. Es decir, el Grupo Madera se ha bifurcado sin perder su esencia y sin perder su punto de partida, que es la música, de todas maneras, ha bifurcado pues su acción y siempre teniendo claro Venezuela. Para nosotros Venezuela, la propuesta venezolana en los circuitos musicales e internacionales de la música es un gran referente. Nosotros hemos aportado los tambores afro-venezolanos, pero también hemos bebido de la música afro-cubana, hemos bebido de todo lo que es la cuenca caribeña en sus diversas expresiones. Hemos coqueteado de una manera con el jazz, hemos hecho proyectos de multiculturalidad y integración con algunas agrupaciones europeas. Es decir, Madera es una caja de sorpresas predecible de alguna manera, porque respondemos a un nombre, Grupo Folclórico y Experimental Madera. Esa visión estratégica de colocar el I-Expedimental le abrió la puerta a Grupo Madera para experimentar con una legitimidad de origen los diversos caminos de la musicalidad y de las diversas manifestaciones artísticas. Y justo en ese camino, Remigio Piñate es el director de percusión del Grupo Madera, un sonido que cuando decimos Grupo Madera, raíces afro, se nos viene el sonido del tambor, pero es interesante y nos llama la atención que se llaman madera, pero tienen un proyecto de Petro Tambor justamente, podríamos explicar un poco a quienes están fuera del país viendo este maravilloso proyecto que tienen ustedes en la creación de sus propios instrumentos y en la ejecución de sus propios instrumentos. Sí, bueno, ante todo, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Es un verdadero placer para nosotros compartir este espacio con ustedes en su programa SOM. Sí, el Petro Tambor, Petro Tambor es un proyecto que se viene haciendo una investigación de hace mucho tiempo, de investigación aguas abajo, donde se involucró el material del Petro Tambor derivado del petróleo, no para acabar con la madera, que el tambor normalmente viene derivado de la madera, de diferentes árboles. Este proyecto es un proyecto innovador que, de hecho, de la investigación del Grupo Madera hace muchos años y se ha proliferado, o sea, la idea es masificar el tambor, gracias, en toda Venezuela y también por fuera. Cada agrupación, cada barrio, cada comunidad pide este tambor, ¿ves? Porque hace falta. Entonces, ese es el aporte que ha hecho el madera, ese granito de arena, por los diferentes problemas de comunidad, de llevar la droga, la pistola. Entonces, se cambia en la diferente comunidad, uno con los talleres, trabajando con los jóvenes, inculcándole que, bueno, si existe la posibilidad de avanzar, la parte musical bien importante. El Petro Tambor es un instrumento que se ha masificado por toda la comunidad de Caraqueña y también en el interior de Venezuela. Maravilloso. Bueno, la fábrica está en la Residencia de Jardín Botánico, donde tenemos nuestra sede, donde, bueno, madera, principalmente cuando arrancó con este proyecto, era el kit del Petro Tambor, conformado por un cumaco y dos pailas y unos laures, el cual, detrás de esos instrumentos, hay 100 jóvenes, niños jóvenes y adultos, que se pueden rescatar en diferentes comunidades para que enfoquen que la parte cultural musical es bien importante en las comunidades y se puede cambiar ese pensamiento de las redes, etcétera, etcétera, ese flagelo de la droga, las armas. El cambio por la cultura y por lo que es constructivo. Bueno, el tiempo en televisión lo lamentamos inmensamente porque es mucha historia la que tenemos que contar acerca del Grupo Madera rápidamente, la ruta del tambor, ¿cómo podemos seguir la ruta del tambor ahora mismo como proyecto formativo de madera? Sí, pero nos pueden seguir por Instagram, primero que nada, tenemos arroba Petro Tambor Venezuela, tenemos arroba Grupo Madera Oficial y un mensaje, un mensaje que le damos a la comunidad. Esos tambores forman el alma, el alfa y el omega de un proyecto de masificación y de democratización de la música de los afrovenezolanos. Tener un Petro Tambor que convive con la fabricación tradicional de los tambores no hay una contradicción, por el contrario, hay una unión porque los dos conceptos y las dos perspectivas apuntan a lo mismo, a la difusión de la música afrovenezolana, la difusión de los elementos musicales afro, que nos llegaron producto de los procesos de esclavización, pero hoy en nuestra condición de un tambor libre, tenemos que recordar que aquí estos tambores se han construido en libertad. Los procesos de esclavización no permitieron traer instrumentos, porque se negaba el alma y la posesión de elementos culturales en los esclavizados. Hoy nosotros, en pleno proceso bolivariano, en pleno proceso democratizador y de acceso a la cultura, esta es una propuesta que tiene como objetivo fundamental reivindicar la importancia de los elementos percutivos tradicionales de Venezuela, para que eso le dé cuerpo y alma a esa Venezuela pluricultural y multidénica que está establecida en nuestra Constitución Nacional. Gracias a ustedes por el compromiso, gracias por estar con nosotros en Somos, señor Edmán Márquez, director de Madera, señor Remigio Piñate, director de percusión, gracias a ustedes por estar en Somos y compartir parte de la hermosa historia musical de Venezuela. Nos vamos entonces, gracias por estar con nosotros, arroba somos telesur, por allí nos encontramos y bueno, agradeciendo al grupo Madera por todo su apoyo. Gracias por estar en el festival musical de San Agustín, CUMBE Musical. Por allí vamos a estar informándolos también desde Somos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.